Y nuevamente, desde Cintarapachiamas, mi misterio musical, Cristo vive! Tu señor, eres mi amparo, mi escudo y mi fuerza, tu señor, mi rey Ven hermano a los pies de Jesús, y confiesa toda dominación Que perdona toda iniquidad Enséñame a tu valiente, mi Jesús, quiero hablar de tu amor Y que mi canto toque tu trono, señor No tengo oro, ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y este hombre caminó No tengo oro, ni tengo plata, más lo que tengo yo te lo doy En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y este hombre caminó